Hola, hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más a tu canal favorito de Salud, Mundo Saludable. Espero que todos estén bien y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En el día de hoy les traigo una excelente mezcla de tan solo tres ingredientes que te hará eliminar toxinas de tu cuerpo, eliminar la grasa que tienes acumulada en el vientre, espalda y muslo. Así que ven, acompáñame para que descubra todos los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy. Si te gustan los temas de perder peso, salud y remedio escasero, te invito a que te suscribas aquí abajo y pulse la campanita para que seas de los primeros en enterarte de cada vez que subamos contenido al canal. No te olvides de darle un me gusta y compartir. Ahora ven para que aprendas esta maravillosa mezcla y los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy. Bueno familia, para esta maravillosa mezcla del día de hoy simplemente vamos a necesitar estos ingredientes. Aquí tenemos una tacita de linaza y una tacita, media tacita de chía una manzana verde, la mitad de una manzana verde y que vamos a hacer vamos a colocar en este envase la linaza y la chía y la vamos a dejar remojando durante 10 minutos para que desprenda todas sus propiedades la dejaremos ahí mientras vamos cortando la manzana en trozos pequeños nosotros hacemos esto para que la licuadora no se force al triturar la manzana debo recordarle que si usted quiere poner manzana roja puede ponerla ya que estas son muy altas en fibra y vitaminas y minerales que te ayudarán a tu cuerpo o sea que vas a perder peso pero sin perder esas vitaminas que tu cuerpo necesita vamos a ponerla también la manzana tiene propiedades antioxidantes ya que esto hace que tu cuerpo se desintoxique y bote todas las toxinas del cuerpo ya ustedes saben no se si le ha pasado que usted tiene el vientre normal y cuando usted come el vientre se le hincha es porque usted tiene el estomago lleno de toxinas el colon lo tiene lleno de toxinas y por eso cada vez que usted come se le infla el estomago esto lo ayudará a eliminar esa sensación además de que la manzana te hará sentir que es como lleno así que eliminará por completo la ansiedad al comer y nada vamos a esperar los 10 minutos a que la chía y la linaza se remojen suelten sus propiedades y lo vamos a poner en un vaso en la licuadora y lo vamos a licuar ahora vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora ponemos la manzana la linaza y la chía con todo y el agua tapamos y ponemos a licuar y 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 Antes de continuar, déjame en los comentarios cómo descubriste este canal. Si te gustan los remedios que hacemos, déjamelo aquí abajo y dime cuál de todos te gusta. Esto debes tomarlo antes de cenar al señores para que le quiten los ingredientes. Espero que este video haya sido de su agrado, si es así, dale un me gusta a este video, suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones aquí abajo pulsando la campanita para que siempre seas de los primeros en enterarte de cada vez que suba contenido al canal. No te olvides compartir con tus amigos y familiares y gracias por pertenecer a la gran familia de Mundo Saludable. No te olvides dejarme aquí abajo en los comentarios si has probado alguno de nuestros remedios y cuál es tu favorito. Así que estaré viendo todos los mensajes y si quieres pertenecer al grupo de WhatsApp de Mundo Saludable, te dejaré un link en la descripción de este video y también en los comentarios. Así que sin nada más que decir, que tengan un feliz resto del día, tarde o noche, depende de cuando usted vea este video. Hasta la próxima.